El Tiyanak es una vampírica criatura en la mitología filipina que imita la forma de un niño, por lo general toma la forma de un indefenso bebé de apenas unos días de nacido y llora también como uno para atraer a las personas. Una vez que alguien acude en su auxilio se convierte en su víctima porque el Tiyanak recobra su verdadera forma y ataca. Además de disfrutar mordisqueando a los perjudicados, este ser también se dedica a perder a las personas en los bosques y secuestrar a niños. Tal vez esto último lo hace con la intención de no estar solo, pues se ha afirmado que esta criatura es en realidad el espíritu de un niño cuya madre murió antes de dar a luz, lo cual provocó que fuera nacido en la tierra, ganando así su estado actual. El Tiyanak tiene una enorme capacidad para imitar a un bebé y sus gritos. Puede incluso adoptar la forma de un niño en particular que haya visto con anterioridad, pero su forma real es la de un anciano con la piel arrugada, de larga barba y bigote, de nariz chata y ojos del tamaño de monedas. Tiene que hacerse pasar por un bebé para atraer a sus víctimas, pues en su forma natural es demasiado lento porque su pierna derecha es mucho más corta que la otra. Esta deformidad le obliga a ir saltando en lugar de caminar, lo cual complica su trabajo, pero esto se soluciona al convertirse en un bebé. Le ayuda a sortear tal desventaja porque además de lucir indefenso, le da la capacidad de flotar o volar por los aires para convertirse después en un pájaro negro. Esta criatura posiblemente esté relacionada con otro ser sobrenatural del folclor malayo llamado Pontiac. Este ser es un fantasma vampírico de la mitología malaya e indonesia, también recibe otras denominaciones como Kultilanak. Se dice que este espíritu es el de una mujer muerta durante el embarazo y a menudo se confunde con una criatura afín llamada Laksuir, que también se refiere a una mujer que muere a dar a luz. Afirmando entonces que los Tiyanak eran las almas de los niños que murieron antes de ser bautizados o fetos abortados que regresaron de la muerte para vengarse de quienes los privaron de la vida. Espero que este vídeo les haya gustado y nos vamos para la próxima. Adiós. Ya es momento de irme pero no se olviden de comentar, suscribirse y compartir, eso me ayudaría a hacer más vídeos. Bueno, nos vemos para la próxima. Adiós.